que íbamos a hablar de fibromialgia, presentamos este vídeo que nos resume un poco cuál es el padecimiento. Se trata de un padecimiento muscular, no en las articulaciones. No obstante, hablamos de un dolor generalizado y difuso, aunque puede haber determinados puntos concretos donde éste se intensifique. En estos casos se da una sensación de dolor al presionar en determinados sitios. Esta zona se llaman puntos dolorosos o puntos gatillo, ya que disparan el dolor. Otro síntoma frecuente es la alteración del sueño. Por lo general cuesta conciliarlo o quienes lo padecen pueden despertarse varias veces en la noche. Al no descansar es más normal que se presente en la fatiga síntoma principal de la enfermedad. Como síntoma también se presenta rigidez en manos y piernas al levantarse en las mañanas, sensación de adormecimiento en las mismas, dolores de cabeza, síndrome del intestino irritable, lo que se traduce en estreñimiento, diarrea, dolor en el abdomen, náuseas, etc. Alteración de la memoria y trastornos psicológicos. Es frecuente que pacientes con esta enfermedad padezcan depresión o ansiedad. Y uno dice, bueno, ¿qué más falta que les pase, no? Es un malestar general realmente. Está con nosotros Mónica, Edith, que pertenecen a Santa Fe Fibromialgia. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Podrían dar ustedes una definición de cómo se siente una persona que lo padece? Mónica, Edith. Sí. Sí. Bueno, la fibromialgia lo que te hace es, vos tenés dolor en todo el cuerpo durante todo el día, no calma. Es algo que te agobia porque justamente como decía recién en el video, es algo que te produce una fatiga constante porque no descansas, no tenés ubicación ni sentada, ni parada, ni acostada. Todos los síntomas que nombraron ahí, todos los tenemos porque son síntomas asociados a la fibromialgia. O sea, no es que te duele la cabeza y no te duele la otra cosa, son todos juntos. Hay veces que son todos juntos, hay veces que no, pero el dolor está presente. El dolor siempre en el día, un dolor tenés. Y el tema es justamente que al tener dolor uno lo que busca es un calmante, algo para que te calme la agonía que estás pasando. Pero todos los medicamentos nos hacen mal para algunos de los síntomas que te están asociados a la fibromialgia. Entonces también tenemos que ir descartando medicamentos. Mónica. Bueno, el dolor es general y el insomnio casi siempre es algo que casi la mayoría de las enfermas de fibromialgia padecemos. Y eso te altera todo porque es tu día a día, porque vos podés estar un día sin dormir. El segundo, el tercero, desfallecés. O te pones irritable o estás, te alterás. Más el dolor. Mucho en el sentido del humor, ¿no? Que uno puede tener, el ánimo, ¿no? Irritabilidad, sí, sí, ánimo. Por eso hay personas que estamos preparadas, a lo mejor para soportar el dolor y decir, sigo haciendo mis actividades. Y hay personas que no, que decaen totalmente y entran en depresión. Bueno, ¿qué difícil es para el otro poder interpretar lo que a ustedes les pasa? Porque muchos dirían, ah, pero ella es hipocondríaca o ella inventa lo que le pasa o inventa sus dolencias. ¿Cuántos prejuicios hay con relación a esto? No sé si lo han vivido. Lo vivimos. Lo vivimos, sí. A veces en el entorno familiar mismo se vive. Y si no en los ambientes de trabajo o entre nuestros amigos o familiares que no nos entienden. Dicen exactamente lo que estaba diciendo. Es hipocondríaca. ¿Por qué te va a doler otra vez? ¿Te duele? Claro. No creen. No nos creen. Sinceramente, no pueden pensar de que todo el día tenemos un dolor. Andrea Palero. Realmente, ante tanta multiplicidad de síntomas que algunas de las personas que nos están escuchando por ahí tienen uno, o tienen dos, o tienen tres y dudan, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? ¿Cuáles son las pruebas que se tienen que hacer para llegar al diagnóstico de la fibromialgia? Bueno, para el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es, sería un reumatólogo. Pero lamentablemente, cuando a uno le duele algo, lo primero que hace es ir a un médico clínico, porque me duele, tengo dolor de hueso, dolor de cuerpo, debe ser una gripe. Empiezan a hacernos estudios, sí, pero en los estudios no sale nada. La fibromialgia no se detecta por estudios ni bioquímicos, ni estudios complejos. Ningún estudio va a definir el síntoma de fibromialgia. ¿Es un combo de estudios? No, tampoco. Por descarte. El diagnóstico se hace por descarte de otras enfermedades más graves tal vez, porque por el lupus te descartan, te descartan artritis, artrosis, artrosis, reumato, cáncer de huesos. Claro, van haciendo descarte. Y después, si el médico reumatólogo, después que llegaste, después de haber pasado por dos o tres o cuatro o cinco médicos, que eso puede demorar tres meses, como dos años o cuatro años, ir pasando de uno en otro. Bueno, el médico reumatólogo tendría que hacer justamente la prueba de los puntos gatillos. Son 18 puntos gatillos. De los 18, 11, te duele, entonces sí, ahí está declarada la fibromialgia. Claro, hay una forma objetiva y clara entonces de declararla. No es solo intuición del médico o intuición del paciente. No. Hay esta manera que exactamente da con el diagnóstico. Y un abanico de síntomas que realmente es interminable. Hay más de 100 síntomas y además, por ejemplo, en este momento a mí la luz me remolesta, me está dando dolor de cabeza. Y eso es una cosa que voy a decir, no es, me duele la cabeza, no es por la luz. Bueno, pérdida de memoria temporal, tenemos, casi la mayoría tenemos estos síntomas. O no perdemos la fuerza en los brazos. O sea, yo no puedo abrir una botella, por ejemplo, a rosca. Y vos todas esas cosas, primero cuando te van pasando, vos decís, hoy me duele, me habré doblado, me pasó, a lo mejor porque alcé a mi nieto. Y bueno, y me duele la espalda por eso y lo vas. Pero después te sigue doliendo y ya no sabés por qué te duele, te duele. Además que esta enfermedad tiene picos. O sea, hay momentos que tenés todos los síntomas juntos que no sabés ni qué hacer. Y han llegado muchas de nosotras llegadas a internación. Y hay momentos como ahora que estamos un poco como más atenuada. A veces que tiene que ver con lo que podemos andar. Y por ejemplo, hay atrás de nosotros un montón de mujeres que hoy están en la cama. ¿Hay disparadores, por ejemplo, si ustedes están más estresadas o menos descansadas, se sienten peor? O por ejemplo, que hayan pasado por alguna angustia. ¿Potencia todo eso? Sí. Sí. Cuando nosotros hacemos las reuniones grupales, el denominador común es eso, es que lo ha disparado un estrés o un trauma grande de la vida. Y que eso se va acarreando, ¿no es cierto? Y cada vez que uno tiene un pico de estrés, pero también el pico de estrés puede venir por el dolor, te aclaro, ¿no? Pero sí que tenemos un problema, entonces se agrava. Sí. Sí, eso sí. ¿Qué les recomiendan a las pacientes con fibromialgia hacer para tratar de paliar un poquito los dolores? Que quizás no pueden tomar determinados medicamentos porque afectan a otras partes del cuerpo. ¿Cuál es la vida más sana y saludable que pueden llegar a hacer para pasarla un poco mejor? Y bueno, la reumatóloga te recomienda tres cosas. Ejercitarse mínimo, aunque te duela, 10 minutos, 15 minutos por día. Así sea una caminata. Claro, caminata, lo mejor sería lo que sea todo que tenga que ver con el agua, porque ahí nuestro peso también no nos da tanto dolor. Y la comida, o sea, porque casi todo también la fibromialgia tendemos a engordar sin motivo y o por la medicación, porque casi todas las medicaciones que nos dan para el dolor son todos antiepilépticos o anticonvulsivos y todo ese tipo de medicación produce aumento de peso. Entonces la dieta es fundamental y alejarnos de los focos de estrés, que no es fácil, porque eso aumenta los dolores que ya tenemos, pero... ¿Les recomiendan yoga? Yoga, tai chi, y después hay terapias que son buenísimas, pero son costosas, no todas podemos llegar, porque la hidroterapia viene muy bien, hay muchas personas que pueden hacerlo, lo hacen, lo que es todo, que se hacen en termas, también ayuda, el agua caliente, los baños de agua caliente ayudan. Todas... ¿Y las obras sociales que, cómo responden a la enfermedad? Nada. Nada, nada, no está reconocida la enfermedad en Argentina. En Argentina no, porque la Organización Mundial de la Salud en el 92 la... Exactamente, exactamente, pero no, en Argentina no, ninguna obra social te la reconoce, por lo tanto, todo lo que es terapias alternativas va todo por cuenta y cargo nuestro, y entonces como es clara la situación hoy en día, no nos da para hacerlo. Y por supuesto... Claro, supongamos, si ustedes tienen que consultar al reumatólogo, sí, pero si quieren a lo mejor ir a yoga porque lo demanda la enfermedad, no, no se puede. No, lamentablemente no. No, y además el acceso, porque, o sea, las especialidades, a veces no todas las obras sociales lo cubren, lo tienen, porque a veces vos estás haciendo, en un pico de fibromialgia estamos yendo al reumatólogo, al neurólogo, al psiquiatra o al psicólogo, para que nos ayuden. Y hay obras sociales que no, el profesional no está reconocido, hay que pagar la consulta. Y en los hospitales tenés para tres, seis meses un turno, que vos estás con la crisis hoy. Claro, claro. Y bueno, por eso hay un proyecto de ley nacional. Eso es lo que voy a apuntar, ¿no? Hablar con legisladores para que aceleren el tratamiento de ese proyecto de ley que finalmente sea reconocido como enfermedad. Porque no puede ser que un médico diagnostique la fibromialgia como enfermedad, pero que no esté reconocida como tal en el país. Mirá, yo te digo, yo más o menos estoy con el grupo del 2013, porque yo empecé con Fibro Protesta allá, que era una página de España y después se hizo acá en Argentina. A raíz de eso yo empecé a interiorizarme de las leyes, desde el 2013 que se están ingresando leyes al Congreso de la Nación. La última, bueno, la del año pasado que ingresó, en febrero de este año, expiró. ¿Por qué? Porque cuando entró en la Comisión de Trabajo, el presidente de la Comisión de Trabajo se negó a tratarla. Entonces este año, en febrero, expiró. Al poco tiempo ingresan otra, la doctora Gabriela Troiano, el 3 de marzo ingresó una nueva ley y sé que está, porque hablé con la presidenta de la Comisión de Salud, está en Comisión de Salud, pero sin tratamiento de diputados, está solamente asesores, las están viendo. O sea que hasta que no pase de diputados y sea, si den un predictamen favorable que tenga que pasar a Hacienda, tampoco. Edith, en algún momento mencionaste que ustedes se juntan con determinada frecuencia, la gente que padece esta enfermedad, ¿qué hacen por ejemplo? ¿Qué comparten entre ustedes? Primero, que nos entendemos entre todas, es lo principal, porque ahí nos podemos decir ah, si voten esto yo también y a vos qué haces, qué no haces. Claro. Que eso no lo podemos hablar con los familiares porque no nos dejan hablarnos. No podemos estar enfermas. Claro. No aceptan la enfermedad. Entonces, nosotras cuando nos reunimos, sí, ah, mira, yo hice esto, yo hice aquello, qué haces, a quién vas, cómo lo estás haciendo, qué terapia alternativa hacer. Entonces, eso ya es un paso enorme, vos, hay gente que ha entrado con una cara terrible, viste, porque cuando nos reunimos y sale distinta. ¿Cuánto hacemos la próxima? Claro. Viste, ya esperando de volver a reunirnos. Encuentran a alguien que las comprende entre ustedes, ¿no? Sí, claro, entre nosotras. Ustedes saben que es muy difícil entenderlas, ¿no? Sí, sí. Porque así como uno es difícil ponerse en el lugar de ustedes, también, ustedes también deben entender que es tremendamente difícil comprenderlas. ¿De qué manera sienten que cada persona que lo padece puede lograr empatía con su familia? ¿De qué manera se logra la armonía? O decir, bueno, a ver, a mí me duele, vos no tenés que soportarme. ¿Cómo se logra? Y, bueno, primero es el diálogo. Una de las cosas que nosotros más apuntamos entre nosotras es eso de hablarlo y algo que nos propusimos es esto de armar los grupos y salir afuera con el grupo para que nos visibilicen porque el normal de la gente te ve y te dice, pero vos estás bien, yo ayer te vi haciendo mandado, es difícil. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo, porque nosotros no somos ni médicos ni psicólogos, es el diálogo, hablar, yo a todos mis amigos les cuento lo que me pasa y cómo es, cómo es y cómo es sentirse. Por ahí hay personas que tenemos acompañamiento familiar y otros no, no te entienden. En mi casa, aprendieron a no preguntarme más, ¿qué te duele? ¿Por qué te duele? Ya te ven la cara. Ya te conocen la cara. Pero no se arranca con una lista de dolores. Sí, sí, sí. Para, te saco el rollo de cocina de los trivos. ¿Puedo preguntar algo? Porque varias veces dijeron sobre las terapias alternativas o la medicina alternativa. ¿Cuál del abanico, porque es inmenso el abanico de las medicinas alternativas, qué es lo que más utilizan? Y no sé, porque todas estamos haciendo algo nuevo. Nosotros estábamos escuchando cuando se aprobó la ley del cannabis, pensando de que a lo mejor, porque como ellos también lo están tratando para gente que tiene epilepsia y para gente que lo tiene cáncer, con dolor, y que están diciendo que es para el dolor. Y dijimos, bueno, ojalá ahora entre para fibromialgia, que entró cuando se amplió la ley, entró para fibromialgia y dije, bueno, vamos a esperar. Esa es una esperanza. Esperanza. El aceite de cannabis. Para ver. El medicinal. Es como el mismo que, o sea, nosotros no sabemos, pero dicen que tiene una composición diferente para fibromialgia, pero es una esperanza, por ejemplo. Y después alternativas, perdóname, no sé, es reiki, masajes, hay gente que... Digitopuntura, digitopuntura, ese tipo de... También, digitopuntura. Hay gente que hizo sonoterapia. Claro. Memoria celular, tratamientos con psicólogos de memoria celular, biodecodificación. O sea, un montón. Sí, hay opciones válidas. Sí, obvio. Y cada una cuenta su experiencia. Bueno, si crees que padeces esta enfermedad o que conoces a alguien que padece esta enfermedad, ya sabés, en Facebook se llaman Santa Fe Fibromialgia. Las podés encontrar. Te presentamos hoy el teléfono en pantalla. Si estás viendo por YouTube, ya sabés que también tenés los datos. Así que solo tenés que acercarte porque vas a encontrar gente que pasa lo mismo que vos y que te comprende. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Edith. Y bienvenidas cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias a ustedes.